Sabana tú y yo nos envolvamos, haremos posiciones que al momento lo inventamos Tú serás como Eva y yo seré Zapato caro, vestido caro, yo voy a actuar contigo por ti, yo todo lo hago Te tocando, completamente encantado, haciéndote mía siempre yo Te voy a hacer sentir una dama especial Te trataré fuera de lo normal a ti Mujer, like a special girl, te llenaré de placer Te voy a hacer sentir una dama especial Te trataré fuera de lo normal a ti Mujer, like a special girl, te llenaré de placer Yeah Yeah Espero que esto sea de tu agrado, que te haya convencido a estar a mi lado Ningún momento para nosotros será malo, solo cuando yo esté contigo seré realizado Ningún momento para nosotros será malo, tú te sientes amada mientras yo me siento amado Mujer, like a special girl, te llenaré de placer Te voy a hacer sentir una dama especial Te trataré fuera de lo normal a ti Mujer, like a special girl, te llenaré de placer Girl Te llenaré de placer Girl Te llenaré de placer Te llenaré de placer Te voy a hacer sentir una dama especial Te trataré fuera de lo normal a ti Mujer, like a special girl, te llenaré de placer Te voy a hacer sentir una dama especial Te trataré fuera de lo normal a ti Mujer, like a special girl, te llenaré de placer Girl Thank you so much, Sugarbub Happy Holidays That was Frank, y'all He sang Can it be I stayed away too long Did I leave your mind when I was gone Yeah, I've got me trying to get back Come and let me tell you well Oh, don't be wake and quiet 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 Oh, he's so close to God Oh, I'm you They're so many days we haven't tried And I'm a lucky man That I used to I, you know, I have a start Rapa Can it be I stayed away too long Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.